El Ministerio del Poder Popular para la Educación realizó el seminario virtual de educación en espacios no presenciales desde el Salón Simón Bolívar del Ente Magisterial en Caracas. Esto es parte que va a garantizar el inicio del regreso a clase de forma presencial en el mes de octubre como lo pidió nuestro presidente Nicolás Maduro. Así que bueno, tenemos aquí mucho trabajo por hacer y estamos hoy celebrando el resultado de equipos de trabajo de las zonas educativas y por supuesto de la Dirección General de Currículos, de la Dirección General de Investigación y Formación Docente. ¡Gracias!